No soy Rigo, no soy Nairo, soy Carlos, un amante del ciclismo en Colombia. Quise con este video invitarlos a que conozcan algo de mi región en un recorrido por las carreteras del Valle del Cauca que me llevan a Tienda Nueva, un corregimiento a 40 kilómetros de la ciudad de Cali. Un recorrido donde no puede faltar el olor a caña, ese producto tradicional de nuestra región que ha llevado al departamento a ser uno de los mayores productores de azúcar en el país. Quiero invitarlos a que se monten a la bicicleta, a que practiquen este deporte tan lindo del ciclismo. Un deporte que nos ha dado tanta gloria a nuestro país. Quiero hacer esta invitación nuevamente a la afición del ciclismo en el mundo para que se suscriban a mi nuevo canal, Charles Ciclin 2. Vamos juntos lo mejor del ciclismo a nivel mundial. Un saludo desde Colombia y gracias. Espero que apoye mi canal.